I'm rising up, sometimes I'm going to get away Oh, oh, but from the moment I've been shot I'm aiming to fade, I'm revving to a brighter day Like a castaway, sometimes I feel so sad ¿Cómo andan? Bien. ¿Y qué tal cómo está? Hola, pará me están interrumpiendo. Ahora te llamo. Estamos hablando de lo complicadas que son de hacer estas escenas. Mirá lo que es este despliegue de producción. 359.000 personas trabajando para el choque, para este gran choque que está armando el director Sebastián Pibón. Un groso, un groso.